hola qué tal mis chavos sean bienvenidos a viralcito recuerda suscribirte a mi canal por la copa oro victoria histórica y categóricamente de la selección mexicana femenil que avanza como líder de grupos tras derrotar a eeuu en carson california la hazaña de la selección azteca celebró esta noche con el triunfo que se quedará para la eternidad al vencer en un duelo oficial a la poderosa selección de eeuu en la última fecha de la fase de grupos de la copa oro de concacaf la tri femenil mostró personalidad y gallardía en el dritten sport park de carson en california para festejar este triunfo excepcional ante eeuu para barrar la primera posición del grupo a con siete unidades dos ganados y un empatado bueno amigos el día de hoy méxico esperará su rival que es el tercer mejor lugar que puede ser costa rica o la argentina sin más preámbulos escuchamos aquí la reacción de la prensa tica como narraron este partido entre méxico versus eeuu manifestando que la selección mexicana se lo está llevando una buena serenata es lo que le ha dado la escuadra mexicana a la escuadra estadounidense qué golazo qué golazo de pelayo pero qué pedazo de golazo hizo recién había ingresado con el número de icodín al comentar la descripción de ricardo que no tengo que agregarle nada más ha sido perfecta ha sido extraordinaria porque la ha descrito como tal la montó en la licuadora la maría de la estadounidense yo creo que nunca se va a olvidar cómo entró un partido para que la bailar dentro del terreno de juego increíble la manera como le montó la bicicleta la llevó de un lado para el otro se marió no se cayó por puro equilibrio pero el remate de pelayo el remate de pelayo es es extraordinario es una parábola es un misil es un satélite saliendo de ese pie y yéndose en una colección telecable con latéticos del pie de su empeine directo al ángulo espectacular extraordinario como lo ganó méxico dos goles por cero ustedes que estaban con nosotros han escuchado el día de hoy historia pura pura historia en el fútbol de concajá la cuatro veces campeona del mundo ha caído esta noche contra méxico dos goles por cero en carlson california las cuatro estrellas no se las pudo aventar como dice popularmente no se las pudo tirar encima el escudo de usa ni wonder woman le salvaba el día de hoy el triunfo a la selección estadounidense iba a perder iba a caer derrotada ante una selección mexicana que tácticamente hizo un partido perfecto extraordinario la dirigidas de pedro lópez y lo ganaron dos goles por cero extraordinario triunfo de la selección azteca le ganaron por dos goles por cero de hecho vean la importancia de este triunfo que fútbol picante en es bien está empezando su programa con esta noticia así de grande es el triunfo que acabamos de narrar y de comentar de la selección mexicana ante la selección estadounidense que méxico gana su grupo méxico gana el grupo a de la copa oro lo acaba de ganar con siete puntos por ahora ha descrito como tal extensión mexicana que tácticamente hizo un partido perfecto extraordinario la dirigidas de pedro lópez y lo ganaron dos goles por tres por cero extraordinario triunfo de la liga de ascenso ahí a esa hora jugó la escuadra de marineros que le ganó dos goles por uno palmares luego hemos tenido ese programa en este partido perdón donde estados unidos la potencia estados unidos cayó 0 a 2 contra la escuadra mexicana y se lo decimos hay que entender el triunfo ahorita el triunfazo de méxico que hasta fútbol picante con todo y todo hoy han abierto el programa precisamente con esta noticia con este análisis del 2 goles por cero de méxico a los estados unidos para este martes nada más invitarlos a las 9 de la mañana tendremos el tica deporte radio hay mucho análisis mucho tema mucha noticia como lo hicimos ahora es una opción muy fuerte el colegio de la selección nacional ante argentina es una opción muy muy fuerte y que mañana que ya nos ha dicho nuestro director don clisa santoval esa noticia y que mañana elisian eduardo cardo adrián también garcía pues estará campeando a las 9 de la mañana y luego para las 6 de la tarde estaremos arrancando transmisión ya para lo que será el partido entre el philadelphia union y zaprisa ahí van a estar adrián méndez don clis de sandoval pacheco en duardo castillo adrián garcía y don carlos álvarez a esa misma hora está de las 7 con 15 a las 7 15 minutos antes está jugando san carlos contra santos ahí estaremos 2 2 2 2 2 2 2 2